En primer lugar queremos expresar nuestra preocupación ante el juicio que mañana va a comenzar en la Audiencia Nacional. Porque en Euskal Herria es de sobra conocido que en el Tribunal no se respetan los derechos de los y las ciudadanas rascas. La Audiencia Nacional es una pieza clave en la estrategia represiva del Estado español. Una herramienta que ha utilizado en los últimos 15 años para conculcar derechos elementales, imponer leyes de excepción y aún más que preocupante recorte de libertades democráticas. Aplica la ley antiterrorista y la incomunicación que crea impunidad necesaria para que los y las detenidas sean torturadas. Conculta el derecho a organizarse o movilizarse mediante prohibiciones e inalizaciones. Acepta teorías policiales, ordena detenciones sin pruebas claras y sin ninguna investigación por parte de sus jueces. Se mueve en base de decisiones políticas convirtiéndose así en un tribunal especial sin independencia judicial. Por todas estas razones la Audiencia Nacional tiene que desaparecer. Del mismo modo, la represión y las operaciones policiales contra ciudadanos y ciudadanas rascas deberían cesar inmediatamente. Llevamos años siendo testigos de operaciones policiales como esta, en la que estamos hoy denunciando. En las últimas tres décadas, más de 35.000 ciudadanos vascos han sido detenidos por razones políticas. El año pasado, 392 personas fueron detenidas y 131 incomunicadas, de las cuales 45 denunciaron torturas en comisaría. Desde comienzos del año, 98 son las personas detenidas y 35 de ellas han denunciado públicamente torturas. Pensamos que por mucho que se empeñen el PP y el PSOE, la solución al conflicto político que vivimos no viene por medio de la vía policial. Y que esto ha quedado sobradamente demostrado en los últimos años. Que cuando más cerca hemos estado de la solución ha sido cuando se ha hablado del problema político, de las razones del conflicto. La lógica y las experiencias nos dicen que solo el diálogo y la negociación política nos ha acercado a la solución del conflicto. Del mismo modo, el negarse continuamente a negociar y la apuesta represiva de los estados son síntomas de debilidad política. Y mientras se les llena la boca hablando de derechos y democracia, únicas herramientas que saben utilizar son la tortura, la cárcel, las ilegalizaciones. La realidad es que si tuviesen una verdadera actitud democrática, hace tiempo que se habría solucionado el conflicto político. Esta actitud es todavía más evidente en este momento. Mientras se están dando pasos para buscar una solución mediante el diálogo y el acuerdo político, cuando la apuesta es abrir un proceso democrático, la respuesta del estado es decepcionante. Sufrimiento y más sufrimiento. Llenar las cárceles de presos y presas no es lo que Euskal Herria necesita. Por eso, para llevar el proceso democrático a su fin, en los próximos meses será necesario neutralizar la represión mediante la represión popular, el trabajo diario y el compromiso de toda la sociedad. Para terminar, queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a Amés, Maribel, Unay, Ibai y Uguti. Y para ello, invitamos a participar en las movilizaciones que el próximo viernes tendrán lugar en Leiva a las 8 y en Algorta a las 8 y media. Es que es ricas.